Mi nombre es Arkeopita, estoy en el Centro de Nuevo Conocimiento de Don Benito y voy a informar sobre mi técnica para buscar empresas en internet. Entro en una página de trabajo.com, mando mi currículum y de mi preferencia es lo que yo quiero, tanto con pintura metálica como con pintura de opinión. Ellos me mandan información, por ahí a la mente, de los lugares que hay, para que aprenda ya metálica o soldador, y yo veo qué es lo que me gusta y qué es lo que me interesa. También estoy en la info y yo, es oferta de trabajo que también hago el mismo proceso. Ellos también me mandan información por los trabajos que hay en la zona, de Don Benito y de las afueras de toda la provincia de Abajo. ¿Y utilizan las alertas de correo, Sergio? Sí, también se utiliza las alertas de correo.